El cambio en la educación de México y Quintana Roo será dentro de 10 o 15 años, ya que no se da de un día para otro, manifestó vía telefónica el representante del Sindicato Nacional de Trabajadores por la Educación de la Zona Norte en Quintana Roo, Natividad Mendoza. Buscamos que mejore, o sea, ya está, donde está ya está, lo que buscamos es que esto mejore. Y por eso se están firmando esos acuerdos. El sindicato está dispuesto a que a los maestros que tengan algunas deficiencias en alguna determinada área se les prepare, se les den cursos o que necesite para que el maestro esté dentro de los parámetros que se requieren. Y obviamente los nuevos que están contratando, que se busque que sean los mejores, eso ya para esto tiene un plazo, obviamente. No sé, 10, 15 años ya no tendremos estos problemas. La cuestión de la educación no va a cambiar de la noche a la mañana, pero por algo se tiene que comenzar. Por último, el académico agregó que la exigencia de la calidad educativa no disminuye ni se merma con que algunos docentes sigan dando clases a pesar de haber obtenido porcentajes mínimos en el examen nacional para docentes 2011-2012. Se están caminando esto a calidad educativa. Es de que al detectar en qué tienen ellos alguna falla, ahí es donde se les va a preparar. Este es un compromiso ya. Acaba de firmarse ahorita el nuevo convenio de carrera magisterial, donde se debe detectar en dónde está mal el maestro. De que tenga algunos problemas, pues si los tienen. Y esa es la finalidad, detectar dónde los tienen y mejorarlos. En la cámara, Alejandro Jiménez. Para Notivisión, Linda Wall.